Ah este que te acopla está bien Vale, ahora doy marcha, salimos por aquí y paramos en los conos que hay allí, ¿vale? ¿Salimos por donde, perdón? Por aquí ¿Por aquí? Sí Y paramos en los conos, vale Sí, paráis en los conos Perdona, ¿están regulados ya a tope? Eh, o sea, que... Sí, por sí, puedo hacerlo un poquito para atrás Sí, ya están a tope, vale ¿Y tú? Yo voy bien ¿Estás bien? ¿Todos vais bien con los pedales? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Yo voy a echarme la siente un poco más para adelante ¿Más para adelante? Sí Te veo más o menos bien, ¿no? Ah, mejor Pues no sé dónde tendrá esto... Ah, a la derecha Tienes una... Ya me la beso Ya arrancamos que estoy perdiendo tiempo de vídeo Ferme a ver La derecha Ferme a ver Ferme Ferme a ver Ferme ha Esto está nuevo Prohibido pelo largo, prohibido bufandas y prohibido chaquetas sueltas No frenes, no frenes Acelera A quien se le ha pagado Ahora voy Ahí viene Acelera Acelera Pues no hay de recta ¿Qué? ¡Siempre, siempre! ¡Siempre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.